Bienvenidos a Fútbol al Derecho, el canal especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. Y tenemos definidas las llaves de los cuartos de final del Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023. Atención y por supuesto, déjenos sus comentarios diciéndonos quiénes son las favoritas, en criterio de ustedes, nuestros youtubientes, para llevarse al menos la clasificación a las semifinales. En la primera llave tendremos el enfrentamiento entre España y Países Bajos, al igual que Japón contra Suecia. De ahí saldrán las dos primeras semifinalistas de este Mundial. Y en la segunda llave tendremos enfrentamientos entre Francia, que jugará contra las locales, Australia. Entre tanto, la selección colombiana de fútbol enfrentará a las vigentes campeonas de Europa, Inglaterra. Y de ahí saldrán las otras dos semifinalistas. Un dato que se puede presentar en este Mundial de Fútbol. De las ocho selecciones que están disputando actualmente el torneo, solamente Japón ha sido campeona del mundo. De resultar eliminadas las niponas, podemos tener entonces y asegurar que tendremos una nueva selección, que por primera vez se coronará campeona del mundo. Y lo más importante, pásenle la voz a la barra jurídica y futbolera de Fútbol al Derecho en YouTube, Facebook, Twitch y en todas las redes sociales. Chao.